Vaya que el Gran Premio de Gran Bretaña fue un increíble espectáculo en la parte final de la carrera. Hemos sido testigos de uno de los mejores premios en lo que va de la temporada. Cinco autos de diferentes escuderías peleando por las primeras posiciones al límite. Lástima que solo tres pueden subir al podio. Varios equipos han progresado entre ellos Haas, Alpine y el más claro de todos, Mercedes. Lo cual nos permite a los que estamos detrás del televisor disfrutar de un espectáculo que hace años no veíamos. Por otro lado, tanto en la máxima categoría como en la Fórmula 2 se suscitaron accidentes aparatosos que de no ser por el halo nos estuviésemos lamentando. Es esta pieza situada por encima del Cup Kit que sirve de protección para los pilotos y que ha sido de gran ayuda para seguir preservando la integridad de los mismos. En ambos percances esta pieza fue su protagonista y es de reconocer y celebrar el que esta protección esté presente. Tanto la organización de la Fórmula 1 y la FIA han sido insistentes en seguir mejorando las medidas de seguridad dentro y fuera de la pista. Y ese es un aspecto digno de aplaudirse. Finalmente las mejoras que Mercedes ha instalado en sus autos dieron resultado. Poco a poco han encontrado la solución al proposing y así poder acercarse a Red Bull y Ferrari. Si bien el equipo alemán mejoró bastante pero no es suficiente. Tendrán la oportunidad de pelear por victorias pero eso sí, no por el campeonato, no este año. Aunque me gustaría hacer un paréntesis. Si las cosas mejoran para Mercedes como se supone seguramente pueda pelearle a los de Maranello el segundo lugar de constructores ya que una vez más vimos a Ferrari perder la cabeza. Considero que debe elegir ya quién de sus pilotos es el número uno porque de otra manera seguirán en el limbo. Y errores como estos, los cuales ya son frecuentes en los italianos terminarán por dejar en ridículo una escudería con tanta historia. Así que Mattia Vinoz tiene mucho por hacer y debe encontrar una solución en sus estrategias de carrera. Ya que Mercedes se le aproxima mientras que Red Bull abre distancia en el campeonato de constructores. Si bien el pasado fin de semana no fue lo que todos esperaban ya que los días viernes y sábado no fueron positivos para el mexicano. Sin embargo todo pasaría segundo término el día domingo con la gran actuación de Sergio Pérez. Al reinicio de las actividades no contábamos con la maniobra sucia de Charles Leclerc y que terminaría por mandar al Sergio al fondo de la parrilla. Una realidad es que Sergio Pérez es el mejor piloto de la fórmula en administrar los neumáticos. Habilidad que lo ha puesto en situaciones favorables en más de una ocasión. Aunado a esto el gran ritmo de carrera y el safety car que le dio una oportunidad de pelear en la parte final. Otros pueden decir que es suerte pero son opiniones sesgadas y demeritan todo un contexto y que no aporta nada al tema. Checo demostró que puede pelear limpio con quien se ponga al frente y ganar. Aspecto que no agradó nada a la prensa inglesa ya que una vez más el piloto de casa fue superado por el mexicano. De hecho ya tenemos listo su calendario para Sir Lewis Hamilton por ser cliente frecuente. No hay duda que fue un segundo lugar con sabor a victoria. Sin Max de por medio era importante conseguir los puntos necesarios para seguir recortando la distancia con su coequipero en el campeonato. Después del aparatoso abandono en el gran premio de Canadá el mexicano está encendido. Se aproxima la carrera de casa para Red Bull y será importante mantener esa constancia y velocidad. Mis queridos amigos y amigas una vez va les agradezco su apoyo. Te sigo invitando si es que aún no lo haces a que te suscribas al canal y seas parte de esta hermosa comunidad que poco a poco vamos creciendo. No olvides seguirnos en nuestra nueva página de Facebook Charlie Racing News. Por mi parte es todo, cuídense mucho, se despide de ustedes su amigo y compañero de transmisiones Charlie Racing.